Un trabajador murió y otro resultó lesionado de gravedad tras de que les cayó encima una placa de mármol de 10 toneladas dentro de un negocio ubicado en el municipio de Jesús María. Los hechos ocurrieron el martes 13 de agosto, alrededor de las 5.45 de la tarde o horas, en la marmolería denominada El Gallo, localizada sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz casi esquina con Chucata, en la colonia El Torito, en Jesús María Aguascalientes. El fallecido fue identificado como Luis Moisés, de 33 años de edad, en tanto que el lesionado resultó ser Ignacio Olegario, de 32 años. De manera extraoficial trascendió que los dos se hallaban laborando de manera normal y que estaban moviendo la placa de mármol con ayuda de una grúa. Sin embargo, al parecer no estaba bien sujeta, por lo que el pesado material se vino abajo y les cayó encima a los dos empleados, que no tuvieron ninguna oportunidad de ponerse a salvo y que se hallaban cerca de la maquinaria. La placa los golpeó fuertemente a ambos, por lo que sus compañeros solicitaron ayuda a los servicios de emergencia. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Jesús María se movilizaron al negocio de venta de mármol y confirmaron el incidente laboral. Enseguida, a bordo de la ambulancia ECO-442, arribaron paramédicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Aguascalientes, que revisaron a las dos víctimas y confirmaron que una de ellas ya había fallecido y que la otra presentaba lesiones de gravedad, trasladándola a recibir atención al Hospital General de Zona Número 3 del Seguro Social. La negociación fue resguardada para cuidar el escenario de los hechos hasta que arribaron agentes de la Policía de Investigación Criminal y elementos de servicios periciales para efectuar las diligencias correspondientes. Al término de los trabajados de campo, el cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad de Procesos del Sistema Tradicional, trabajó con dedicación en una orden de aprehensión en contra de José Luis N., señalado como probable responsable del hecho delictivo de homicidio doloso calificado con las agravantes de premeditación, ventaja, traición y brutal ferocidad, cometido en perjuicio de una persona del sexo femenino que respondía al nombre de Rosa Elvira Sotelo Serna, de 39 años de edad al momento de su fallecimiento. De acuerdo con la cronología de hechos relatados en el expediente, el día 19 de abril de 2011, la madre de la víctima acudió ante la entonces Procuraduría General de Justicia para reportarla como desaparecida. Algunos días después, el 24 de abril del mismo año, por la noche, se recibió un reporte a través de los servicios de emergencia sobre el hallazgo de una maleta en la calle Chiquihuites del fraccionamiento Ojo Caliente 3. Al momento de atender el llamado y abrir la valija, se encontró el cuerpo sin vida de la fémina, quien estaba atada con un lazo de plástico en color blanco y presentaba siete heridas por arma punzocortante en el tórax, abdomen, glándula mamaria derecha, entre otras zonas. Tras las investigaciones se estableció que el presunto responsable vivía alrededor de 500 metros del lugar del hallazgo, por lo que se solicitó una orden de cateo en su domicilio localizado en la calle Cuevas del referido fraccionamiento. Mediante la prueba de luminol aplicada por los peritos de la Dirección de Servicios Periciales se detectaron manchas hemáticas en el baño, en dos de las habitaciones y en la sala. A través del análisis del laboratorio se determinó que estos indicios eran compatibles con el cadáver. Los elementos de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal se abocaron a la realización de acciones de investigación para dar con el paradero del requerido, de quien existía la probabilidad de que se ocultara en la capital del país. Una vez con la información suficiente, se realizó una solicitud de colaboración a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para capturar al objetivo. Al tener la autorización, los detectives de Aguascalientes se dirigieron al territorio capitalino, en donde realizaron las diligencias correspondientes, siendo que el requerido fue aprehendido anoche en la localidad de San Juan Tepepan en la Alcaldía de Xochimilco con el apoyo de agentes investigadores adscritos a la Unidad de Mandamientos Judiciales de la institución homóloga. Posteriormente se realizaron los trámites necesarios y se efectuó un operativo de traslado para conducirlo al Centro de Detención Ministerial en Territorio de Aguascalientes. Con lo anterior se le consignará ante el juzgador encargado del asunto, quien determinará su estatus legal de conformidad con lo que establece el sistema de justicia tradicional. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Dos hombres y una mujer fueron torturados y ejecutados con disparos de arma de fuego, tras de lo cual sus victimarios abandonaron sus cuerpos dentro de bolsas negras en la carretera federal 23 a temprana hora del martes 13 de agosto. Alrededor de las 7 de la mañana horas las autoridades fueron alertadas sobre las personas tiradas en bolsas en la citada vialidad, a la altura del entronque con la comunidad Santa Clara, perteneciente a Jerez. Policías de distintas corporaciones se movilizaron al sitio y encontraron a las víctimas, percatándose que se trataba de dos hombres y una mujer, que presentaban huellas de tortura y heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego. Los oficiales colocaron un cordón de seguridad y dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Agentes de la Policía de Investigación y peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses hicieron acto de presencia en el sitio para realizar los trabajos de campo y trasladar los cuerpos de los ejecutados al CEMEFO. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Flotando en una laguna fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre y en estado de descomposición en Fresnillo Zacatecas. Las autoridades presumieron que el individuo fue ejecutado y sus victimarios decidieron deshacerse del cadáver arrojándolo al agua. El oxiso aparentaba una edad de entre 35 a 40 años y era de complexión robusta. El hallazgo sucedió el martes 13 de agosto y tuvo lugar en la comunidad de Urite, perteneciente al municipio de Fresnillo. Al parecer, desde la mañana algunos pobladores observaron el cuerpo flotando, pero fue hasta poco antes de las 2 de la tarde que decidieron dar parte a las autoridades. Por lo anterior, al lugar acudieron oficiales de las policías estatal y municipal, que corroboraron la presencia de la víctima en la laguna, percatándose que ya se encontraba en estado de descomposición. Peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses fueron los encargados de rescatar el cadáver para trasladarlo al CEMEFO para la práctica de los estudios de ley a fin de poder determinar el tiempo y las causas de muerte. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Muerto y con huellas de violencia fue encontrado un hombre en la vía pública. El martes 13 de agosto, alrededor de las 11.50 de la noche horas, de manera anónima las autoridades recibieron reportes de que en la calle Nardos de la Colonia Las Flores, en la capital zacatecana, se escucharon detonaciones de arma de fuego. Al sitio se movilizaron oficiales de las policías municipal y estatal preventiva, que encontraron a un hombre tirado. Enseguida, arribaron paramédicos, que lo revisaron y constataron que ya no presentaba signos vitales, apreciándole las huellas de violencia. Los elementos de seguridad pública realizaron el acordonamiento del lugar del hallazgo para que pudiera ser procesado por el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Finalmente, el cuerpo del hombre asesinado fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias.